A partir de agosto y aproximadamente por un año de ahí en más, vamos a traer a tierra este proyecto, este acuerdo, que será determinar qué beneficios le vamos a otorgar, aduaneramente hablando, qué requisitos le vamos a pedir a tres cadenas por país. Y nos vamos a reconocer esas cadenas como confiables y esas cadenas van a recibir beneficios aduaneros como mayores facilidades al ingreso al territorio nacional, menores inspecciones, beneficios que vamos a empezar a concertar a partir de agosto. ¿A qué se refiere cuando menciona cadenas? ¿Podemos poner un ejemplo? Cadenas puede ser un importador, un transportista, un despachante de aduana y ahí ya tiene tres empresas distintas. Eso es una cadena, desde el productor hasta que llega al mercado de destino. ¿Quién se beneficia? Se benefician las empresas integrantes de esas cadenas que tendrán facilidades aduaneras, tanto las uruguayas al ingreso a Brasil como las brasileras al ingreso a Uruguay. ¿Y cómo van a operar? En agosto está convenido, es el acuerdo que firmamos. Nuestros equipos ya tienen camino andado, no es que empecemos en agosto. Pero bueno, van a definir más concretamente cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios que cada parte está dispuesta a otorgar y luego vamos a empezar con las auditorías sobre las empresas que voluntariamente se presenten para integrar esta cadena de suministro confiable. Gracias.